Señorías, traemos hoy aquí a la Cámara una proposición no de ley que lo que trata es de que en esta Cámara ejerzamos nuestra responsabilidad acerca de la función de defender a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, por supuesto, están los trabajadores, los collidores, los trabajadores que trabajan en la recolección, sobre todo de la naranja, y que se encuentran en situaciones de semiesclavitud prácticamente debido a las actuaciones de las empresas de trabajo temporal y a la falta de acción por parte de la inspección del trabajo con unos medios insuficientes absolutamente para acabar con esta lacra. Desde que fueron creadas en 1994 las empresas de trabajo temporal en nuestro país, han crecido de forma desorbitada en nuestro territorio. Y cabe preguntarse si lo hacen porque existe una necesidad real acerca de este tipo de mercado de trabajo o si lo que está sucediendo es que las enormes ventajas y plusvalías que generan para las élites capitalistas este tipo de empresas de trabajo temporal, cuyo producto es el propio trabajador, generan tales beneficios que, por tanto, es por lo que siguen proliferando y aumentando. Señorías, en vez de tener más oficinas del INEM, tenemos 190 empresas de trabajo temporal en nuestro territorio, en el país valencià, y sin embargo, tan solo 33 oficinas que ayudan en la búsqueda del empleo, porque las ETT se han apoderado del campo. Y eso lo sabemos absolutamente todas y todos en esta Cámara. Unos se atreverán a reconocerlo, otros votarán en conciencia y otros, lamentablemente, darán la espalda a una situación de semiesclavitud en el siglo XXI que estamos tolerando por acción o por omisión desde nuestra responsabilidad como representantes públicos, señoría. En cifras hablamos de decenas de miles de extranjeros que están sufriendo condiciones durísimas por culpa del binomio formado por las empresas usuarias y las empresas de trabajo temporal que mayoritariamente se encuentran en las comarcas de la Ribera y de la Safor. El 50% de los trabajadores collidores trabajan para estas empresas, de las cuales aproximadamente el 60% son inmigrantes, muchos de ellos sin papeles. Eso se suma a esa plusvalía, a esos grandísimos beneficios que, a costa de una situación de máxima explotación, sufre quien es más vulnerable. Hay situaciones en las que los trabajadores viven amontonados en casas, en habitaciones donde comparten piso patera con 15 o 20 personas más en situación precaria, que llegan a pagar alquileres de 100 euros. Se dan casos en los que los propios empresarios son los dueños de esas casas, en que se encuentran amontonados como si fueran, pues evidentemente como si fueran animales los inmigrantes. La cotización de la seguridad social por parte de la empresa no llega al 20% de su obligación y el salario que reciben los trabajadores se encuentra en una cantidad de 20 euros brutos por jornadas de trabajo de 8 a 10 horas reales. Señorías, lo que está ocurriendo es que se están desvirtuando las modalidades en materia de contratación para el campo. El contrato de tipo fijo discontinuo es el más adecuado para un trabajador agrario de temporada. Se tienen que respetar las condiciones que establece el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos de aplicación. Señorías, nosotros creemos que tenemos la obligación de trasladar la necesidad de que las empresas usuarias respeten lo que deben de ser condiciones de trabajo dignas. Tenemos que tomar partido, nos tenemos que mojar, porque evidentemente es nuestra responsabilidad asegurar que no exista una situación de semiesclavitud en el territorio del país valenciano. Claro que es nuestra obligación y por tanto tenemos que influir para que no se den estas condiciones absolutamente deplorables y miserables en nuestro territorio. Que no les demos la espalda a esas personas inmigrantes, a las personas sin papeles y a las personas también nacionales que se encuentran en muchos casos con carteles en las puertas de las empresas en las que dicen no aceptamos trabajadores españoles. ¿Por qué? Porque evidentemente a ese tipo de empresarios les sale mucho, mucho más beneficioso contratar a personas que se encuentran en una situación absolutamente paupérrima. Señorías, desde hace ya muchos años que arrastramos en el país valenciano a situación de precios hundidos en el campo, de precios de compra de la naranja lamentables, fruto de diversas cuestiones pero sobre todo de acuerdos internacionales firmados que permiten la entrada del producto en España de otros países y fruto también de un descontrol de la entrada de esos productos en los puertos europeos y españoles. Pero nos encontramos en una situación en la cual no solamente ya hablamos de lo duro que es ir a recoger la naranja en invierno, sino que se tiene que desarrollar ese trabajo a veces en unas condiciones prácticamente de semiesclavitud. Se ha visto a inmigrantes, como decía, buscando en los contenedores de varias localidades valencianas, como en Xeraco. Como decía, centros de trabajo de La Ribera y de las Afor en donde dicen no contratamos españoles. Señorías, cuando hablamos de esclavitud es porque se dan jornadas de sol a sol por 24 euros al día, cuando el convenio marca 49. Y a veces con descuentos miserables, a través de los cuales se establece que en el precio que cobra el trabajador también está el alquiler de los materiales, también está el alquiler de la casa donde vive. Es decir, situaciones absolutamente fuera de la legalidad y fuera de las condiciones mínimamente aceptables para una vida digna. Señorías, hay sindicalistas que están defendiendo los intereses de los trabajadores que han llegado a ver nóminas en negativo. Nóminas según las cuales un trabajador, después de trabajar, todavía le debía dinero al empresario que le había contratado en función de todos esos alquileres que os comentaba anteriormente. Y como corolario a todo esto, hace unas semanas que conocimos que los sindicatos denunciaron la existencia de becarios collidores, becarios de recolectores de la cosecha de la naranja y todo al hilo de las subvenciones que se daban desde el Ministerio a Empresas para Formación Teórica a Menores de 30 años. Un trabajo a destajo por 6 euros a la hora. Señorías, evidentemente esto ya lo hemos pedido en el Congreso de los Diputados. Hemos hecho una interpelación a la ministra por comentarios que oía desde la bancada, que decían más inspectores, por supuesto, es que es su responsabilidad, pero eso no es competencia autonómica y por eso no lo pido. Lo he pedido ya allí. ¿Le parece responsable? Bueno, pues entonces, si quiere usted tantos inspectores de trabajo, pídalo, que tiene mucha más capacidad para convencer a su Gobierno que Izquierda Unida. Mi grupo parlamentario, señorías, ha estado y estará siempre en contra de las empresas de trabajo temporal. Eso no es ningún secreto. Abogamos por su desaparición. Los sindicatos y especialmente comisiones obreras, a quien tenemos que agradecer esa labor de seguimiento que está haciendo estas contrataciones, defienden los intereses de los trabajadores y se dedican a detectar los fraudes recurrentes, pero no es su función. ¿Verdad, señorías? No es la función de un sindicato. Debería de ser la función de los poderes públicos, de los inspectores de trabajo, señorías. ¿Quieren conocer? Solo cuatro inspectores velan contra el fraude de los jornaleros, señorías. Esa es la situación. Los datos proporcionados por comisiones obreras en una comparativa del cuarto trimestre de 2013 y del cuarto trimestre de 2012. Hablan de que dos tercios de los contratos son por obra y servicio. Y hablamos, evidentemente, de este tipo de contratos en el sector del campo y, sobre todo, la recolección de la naranja. Hay una media de casi dos contratos por persona. ¿Cómo se explica que puede haber dos contratos por persona? Pues explica, evidentemente, como decía, en ese mal uso y abuso que se hace de los modelos de contratación que benefician más a los empresarios, a los empresarios de las empresas, sobre todo, de trabajo temporal. Hay un abuso de las figuras contractuales de obra y servicio y de circunstancias de producción. Repito, cuando realmente son trabajos de fijos discontinuos, que se están contratando con otra figura para todavía sobreexplotar más a ese colectivo. Señorías, entendemos que desde el Ministerio se ha diseñado una política que ha fortalecido y continúa fortaleciendo a las empresas de trabajo temporal a costa de hacer desaparecer a costa de hacer desaparecer los servicios públicos de empleo. Desde Esquerra Unida, lo que hacemos aquí es, con la competencia autonómica que tenemos, por tanto, y con responsabilidad, porque, le repito, lo que es competencia del Estado ya lo hemos pedido, donde procede, les exigimos que renunciemos, que denunciemos la injusta y precarizadora contratación –ahora gracias, señor presidente– de recolectores a través de empresas de trabajo temporal y queremos que se realice una comunicación informativa a las empresas citrícolas situadas en el territorio valenciano para que sepan que lo más adecuado para estos trabajos es la figura del fijo discontinuo. Señorías, no podemos dar la espalda a situaciones de semiesclavitud y lo que queremos desde Esquerra Unida es que las empresas de trabajo temporal sean el pasado y ya nunca más el futuro en nuestra comunidad. Muchas gracias.